Hola, soy Mireia Carbó, chef y profesora de la escuela de cocina que lleva mi nombre. ¿Qué haremos hoy? Hoy haremos un dulce de arroz a la naranja. ¿Qué necesitamos? Arroz extra monciá, canela en rama, 100 gramos de azúcar, 3 cuartos de litro de leche y 2 naranjas. Para empezar pondremos los 3 cuartos de litro de leche dentro de una olla chiquitita. Vamos a aromatizar la leche. Vamos a añadirle piel de naranja, que tenéis dos opciones, o con un pelador o la que vamos a usar nosotros hoy, que es con un rallador pero de agujeros pequeños. La ramita de canela dentro. Y ahora, cuando la leche rompa a hervir, añadiremos el arroz. Y lo vamos a cocinar solo, sin el azúcar, durante 10 minutos. Vamos a utilizar arroz monciá extra. ¿Por qué? Porque es una variedad monovarietal. Eso quiere decir que todos sus granos de arroz son perfectos. No hay granos de arroz rotos y eso me permite que todos cocinen de una forma homogénea. Pasados 10 minutos es el momento de añadir el azúcar. Y una vez añadido el azúcar, alargaremos la cocción 6 minutos más. En total 16. 10 sin el azúcar y 6 con el azúcar. Pasados los 16 minutos de cocción, lo que haremos es retirarlo del fuego y dejarlo enfriar. Cuando esté frío, de temperatura ambiente, lo meteremos en la nevera. Y cuando esté frío de la nevera, continuaremos. Vamos a hacer el zumo de una de las naranjas. Y ahora vamos a pelar una naranja en vivo. Mirad, se trata de eliminar las partes blancas. Y fijaos, ahora se ven perfectamente los gajos de la naranja. Vamos a irlos sacando con paciencia. Una vez frío de la nevera, añadimos el zumo de la naranja. Pues ya veis, con un buen arroz y dos naranjas hemos hecho esta delicia. Las naranjas son sustituibles. Las podéis cambiar, pues por ejemplo, por mandarinas o por cualquier fruta que os apetezca. Es simplemente un arroz con leche con un toque diferente. Como siempre, haced lo que queráis, pero hacedlo.